Amigos de las redes sociales de Chivas, bienvenidos una vez más a otra pretemporada de nuestro equipo, ahora en este caso en Barra de Navidad, con dos caras nuevas, quizás nuevas para muchos de ustedes, pero no para nosotros los que ya afortunadamente tenemos ya un rato trabajando en la institución. Pavel Pérez, Diego Campillo, rostros juveniles que están labrándose un espacio en el plantel del primer equipo para el próximo Apertura 2021. ¿Por qué los tenemos a ellos dos? Sí, tienen procesos similares en la cantera rojiblanca, ambos vienen de una escuela Chivas, primera curiosidad. Segunda curiosidad, ambos, bueno ya saben también lo que es jugar finales en categorías menores con el Guadalajara, pero justo el torneo pasado, digo además de que este señor fue campeón y campeón de campeones con el TEPA y aquí el señor se está consolidando como uno de los prospectos hacia la primera división que está labrándose ese camino en la Liga de Expansión. Considieron muchas jornadas en el famoso once ideal que hizo la Liga de Expansión. Así que sin mayores preámbulos, muchachos, ¿cómo están? Gracias por este tiempo que no es para mí, es para todos los chivas, hermanos. Bien, bien, ¿y tú cómo estás aquí? Pues disfrutando y aprovechando, ¿no? Que estamos aquí, pues la primera, pero esperamos que sea la primera de muchas. La primera de muchas depende de ustedes. La primera de muchas. ¿No? Mi Pavel, qué gusto verte. No, muchas gracias a ustedes, el gusto es mío y pues a meterle aquí, como dices, aprovechando esta oportunidad que no se da cada fin de semana ni cada mes, se podría decir esto. Oye, mi Pavel, a ver, recuérdales, y obviamente lo que importa es su historia, que la cuenten ustedes, es lo que les decía, ambos vienen de Escuelas Chivas, o sea, de ahí fueron detectados y después fueron mandados a las Fuerzas Básicas ya del club. De Chivas Tala, ¿no? Empiezas ahí como cuando tenías como 15 años y de ahí luego te mandan a la gigantera y después ya al club, ¿no? Sí, sí, inicio mi proceso en Chivas Chivas Tala, como 14, 15 años más o menos. Yo le decía a mi papá que yo quería conocer a los jugadores de acá de primera división, entonces me dijo, ¿quieres ir a calarte allá? Yo, sí, pues claro que sí, si quiero ir a calarme, ¿cómo no? Entonces hay visorías en Verde Valle, entonces voy, hago las visorías, me quedo la primera, la segunda y la tercera, me dicen, ¿sabes qué? Preséntate en gigantera tal día, tal hora y pues vamos a ver, ya está en ti. Pues entonces hago el proceso, me quedo en gigantera, duré como tres años en gigantera, en cuarta división, tercera división, y entonces me mandan a la sub-20 de Chivas, ya de acá de Verde Valle, y donde hubo un proceso donde no me tocó jugar, estuve más tiempo en banca, entonces me mandan a segunda división, donde ahí sí tuve participación, de hecho tuve la oportunidad de llegar a la final, la perdimos contra Pumas, pero fue donde tuve más participación, de ahí me mandan de préstamo a Toledo, a España, un año, una experiencia muy chingona, la neta, muy padre, donde regreso y me mandan a Tepatitlán, donde jamás me pasó por la cabeza de quedar campeón, mucho menos campeón de campeones, pero pues así es esto, el fútbol, cuando menos te lo esperas te llega la oportunidad, y ahorita estoy aquí, aprovechando esta oportunidad, divirtiéndome, haciendo lo que me gusta y disfrutando. Eso, y ya platicaremos de ese proceso, para eso está esta charla, y en tu caso, mi Diego, que tú también vienes de escuela, el señor es de Durango, viene de la escuela Chivas Guadiana, ¿cómo fue ese proceso antes y durante ya en la cantera rojiblanca? Mi proceso en Durango, yo soy de Durango, en Durango fue más largo, yo estuve como unos 7, 8 años en la escuela de Chivas, Chivas Guadiana, pues en esos 7 años, 8, empecé a tener historias de aquí, de diferentes equipos, y el que me dio la oportunidad ya para quedarme fue Chivas a mis 14. Yo antes de eso había jugado Copa Danone, con Chivas, o sea, me invitaban a torneos así, pero nada más venía y jugaba, y ya me he regresado a Durango, a seguir entrenando. Y a los 14 fue cuando me hablan, en quinta división, cuando iban a pasar a sub 15. Y ya yo llego, y empecé el torneo sub 15, y pues hasta ahorita me han tocado los torneos internacionales, ya tú sabes cómo es todo el show aquí. Y además, pues te estás consolidando como central, ojo, este señor así como lo ven, no era central, ¿verdad? No era central. Cuéntales por favor la historia. Se imaginan yo creo, yo empecé, yo era delantero primero, y luego cuando llegué... ¿Centro o delantero? Centro o delantero. ¿A qué edad más o menos? ¿Aprocos? No, cuando estaba en Durango todavía, o sea, yo a los 10, 11 años era delantero. Llego a Chivas, y ellos me, o sea, también jugaba de 10, y ellos la posición que me vieron era de 10. Ok. O sea, ¿centro o delantero un pasito para atrás de 10? Sí, de 10. Ahí empezamos hasta adelante, y luego un pasito atrás. Y luego llego a Chivas, y el primer año pues casi no juego, y por lo mismo que había buena competencia, ahí me hacen mixto. Ok. ¿Otro pasito para atrás? Y luego, pues tampoco tenía tanta participación ahí, y así. Y otro pasito para atrás de contención cuando pasé a tercera división. Y a mediados del torneo en tercera división, pues igual por lo alto y por las cualidades, me hacen central, otro paso para atrás. Sí. Y ya, pues desde, ya son cuatro años que tengo, tres años y medio jugando de central, y pues yo creo que me ha adaptado bien, me gusta la posición. ¿Quién lo iba a pensar, no? O sea, justo en esta posición es donde estás destacando, donde gracias a eso, o sea, en el último año, pues fuiste campeón con la Sub-20, en el Guardianes 2020, ese mismo torneo, se dio tu debut en la Liga de Expansión con el Tapatío, desde que empezaste a jugar ya no soltaste el puesto. ¿Qué le voy a decir, no? O sea, en la central, o sea, ¿por qué no pasan las cosas? Ni yo me imaginé, ni yo me imaginé, la neta nunca, porque a mí me gustaba meter goles. A mí lo mío no era defender, y... pero pues uno se adapta para jugar. ¿Y en qué momento de estos cuatro años dijiste, ah, órale, me vieron de central, me está gustando? Además de que ya vi que puedo. Sí, duré como un año que no me gustaba la posición, porque pues adaptarse es completamente diferente, uno hace goles y el otro los evita. Pero duré como un año que... entre que no quería y no me gustaba porque no sabía. Pero ya pues me empezaron a enseñar, empecé a aprender ahí cosas buenas, y pues ya, si iba a jugar ahí, pues... No, y seguramente empezaste a jugar, ¿no? Y dijo, no, ya estoy jugando, pues ni modo, aquí juego siempre, ¿no? Si iba a jugar ahí, pues, pues no había de otra. En tu caso, mi pabe, para los que no desconocen el trabajo de este señor, o los que no vieron la liga de expansión, es el campeonato el que fue partícipe con el Tepa, y desde que llegó a las Fuerzas Básicas de Chivas, pues más de interior, ¿no? O sea, medio volante, casi siempre por el centro. Pero lo platicamos antes de empezar esta charla con ellos, que justo este último semestre con Tepa, aparecías de interior, aparecías de mixto, aparecías por fuera. Tú siempre has sido esa posición, ¿no? ¿Y dónde te gusta más? ¿Dónde se siente más en su hábitat natural, Pavel Pérez? Sí, yo, como te digo, desde pequeño jugando, siempre fui por el centro, jugador que me gustaba por el centro, donde me gusta tener mucho el balón, agarrarla. Pero, como dice uno, se adapta a las circunstancias de juego del profe, ya sea que nos expulsen un jugador o cualquier cosa. Y en Tepa me tocó jugar varias posiciones que no había jugado nunca. No había jugado nunca y, como te digo, pues me adapté, me gustó, ¿cómo no? Claro que sí me gustó, claro que sí me gustó, pero mi posición que me gusta y no la cambiaría por nada es por el centro, enganche. En tu caso, Pavel, del Pavel Pérez, que jugó aquella final de filiales de segunda división en el torneo 2018-2019, que esa experiencia en España al que regresó, ¿qué diferencia? No, es una experiencia tanto como en lo personal, en lo deportivo, es una experiencia muy grande que yo nunca me imaginé ir a Europa a jugar, nunca imaginé dejar a mi familia así tanto tiempo, pero es el deporte que me gusta y vienen muchas cosas así, muchas cosas fuertes, pero uno se adapta, como dices, se adapta y trata de hacer lo que más le gusta, que es jugar fútbol y es un... te cambia totalmente tu cabeza de pensamientos, de tu forma de vivir, porque es muy diferente vivir con tu familia, que siempre está ahí, llegas la comedita y todo el rollo, a estar fuera que en tiempos de Navidad y todo ese rollo, donde estás con la familia y llegas y estás solo en la casa, todo eso te hace reflexionar y ahorita saber que estoy, no se puede decir que en mi casa, pero más cerca de mi casa, donde veo a mi familia y todo, pues más motivado de hacer lo que más me gusta y cerca de los míos. Oye, y a esto si le agregamos la experiencia ya en Liga de Expansión con el Tepatitlán y los éxitos y esto mismo de la posición que juegas, en este regreso al Club Deportivo Guadalajara, que como ya lo hubieron anunciado en las redes sociales del Tepatío, vas a ese plantel, pero pues estás en esta pretemporada, te está viendo el cuerpo técnico de primera división, porque hay esa opción de que puedas también estar en ese plantel. Con todo esto, del Pavel que se fue de segunda división al que regresa ahora, ¿qué Pavel Pérez puede esperar la afición del Guadalajara? Un Pavel, como dices tú, muy diferente, muy con experiencias que me hicieron crecer mucho, un Pavel fogueado que viene con ganas de estar en el primer equipo, estoy registrado en el Tepatío, pero como dices, tengo la oportunidad y ahorita aquí la tengo en mis manos, o sea, puede quedar en mí que me registren aquí en, bueno, no que me registren, sino que tener más participación en el primer equipo y pues aportar lo máximo, lo que el Pavel quedó a deber, se puede decir, en esa final que se perdió contra Pumas. Ojalá que sí, ojalá verán que sí. Y en tu caso, Diego, de este último año, como comentábamos hace rato, que ha sido muy importante de tu crecimiento, porque eres parte de este plantel del Tepatío, lo mismo que Pavel Pérez en el sentido de que también te está observando ya el cuerpo técnico de primera división, desde aquí te ganas, a lo mejor no un lugar, pero sí el que digan, a este le vamos a dar un seguimiento todavía mayor, porque en algún momento ya me va a dar el salto. ¿Eso qué representa para ti? Y en este proceso de formación, como decíamos, te estás reafirmando como material, como un prospecto real. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Cómo está mentalmente y anímicamente Diego Campillo en estos instantes? Pues estoy motivado, motivado porque sé que lo que he hecho en el Tepatío, pues ahorita se está viendo que son como los resultados de todo lo que se trabajó en este año. Y estoy pues ansioso por demostrar, pues apenas empezó, pero pues hay que demostrar que para eso está el Tepatío, para que volteen a ver al Tepatío y no volteen a ver afuera. Y que pues ahorita nos tocó a nosotros, le tocó a Dave, en su caso, venir para acá, pero que todo lo que buscan de refuerzo está en el Tepatío. O sea, todos los que jugamos ahí siento que tenemos nivel para estar acá. Digo, hoy nos tocó a nosotros, pero a cualquier momento el profe puede voltear para ver abajo y ahí de todas las posiciones. Pues además los tienen de compañeros, o sea, el caso de Checo Flores, que está esta pretemporada, de Luis Olivas, que estaban con el Tepatío, y Lalo Torres, y están acá. O sea, ahí tienes ese ejemplo y me imagino que el convivir con ellos, el de repente acercarte un poquito a, no a que te revelen la fórmula, porque no existe fórmula, ¿no? No, pero te pueden dar pequeñitos tips que la verdad te ayudan. De eso, de lo que ves de tus compañeros, de lo que ves de los de mayor experiencia, de lo que me imagino que se acercan y platican con ellos, ¿qué hay que tomar para que desde hoy, que lo están haciendo en estos entrenamientos, que es doble sesión y es una chinga, ¿no? Pero desde aquí se están abriendo ese camino. ¿Qué hay que hacer? Pues siento que es cambiar desde los pequeños detalles. Por ejemplo, aquí hablan mucho de los hábitos, que tienes que tener buenos hábitos, que a lo mejor nosotros como, por ejemplo, en el Tapatío o en la 20, a veces no entendemos, pero cosas como la puntualidad, como el respeto, como todas esas cosas, siento que van ayudando y van, te hacen madurar, te hacen crecer y en su momento es lo que necesitas para estar acá, que te vean como ya más grande, pues no todavía como un niño. Además, en el caso de los dos, en sus posiciones, pues hay jugadores, en tu caso está el Pollo Briseño, está el mismo Olivas, está Tivac, está con la selección. O sea, la competencia también por estar aquí no está fácil, pero eso lejos de verlo como un obstáculo, me imagino que es un aliciente, ¿no? Sí, es como siempre dicen, es competencia, pero es competencia sana. O sea, igual que haya competencia sí te motiva a ser mejor y no por fregarte al que está arriba de ti, sino por también, si tú estás bien, a él le ayudas a que esté bien y no se relaje. En tu caso, Pavel, también, por normalmente lo que, cómo le gusta el despliegue futbolístico al profe Bucetich, es ya sea con dos interiores o también con dos abiertos, o sea, hay mucha opción también de ti, de lo que platicamos, de cómo te desempeñaste el último semestre, para que puedas tener una participación y que Pavel Pérez diga, profe, estoy, ¿no? Sí, claro, como dices tú, hay posiciones que, más bien mucha competencia entre, pues la verdad, toda la plantilla y de eso se trata esto, de ser más competitivo para ayudarle al otro que sea más competitivo y así que el equipo tenga un nivel muy cabrón. En ese sentido, Pavel, ¿qué hacer? ¿Qué poderle aportar a este Guadalajara? Que, sabes, si juegan por el centro, ya sabes que puede aparecer Canelo, a veces puede aparecer Alexis ahí, o sea, por fuera está Antuna, está el Cone, o sea, también esa rotación, esa movilidad que pueden tener, esa adaptación a distintas posiciones que como tú ya se los platicaste, los rojiblancos, ya lo experimentaste este semestre, también es importante, ¿no? El saber de que, ok, a lo mejor a mí me gusta jugar por el centro, pero si hay opción por fuera, pues ahí voy a rendir al centro, ¿no? Claro, sí, como dices, si mi posición es esta, pero aquí está el ejemplo, más claro que nada, que su posición era delantero, lo hicieron defensa y aquí está destacando, así puede ser que mi posición pueda ser por fuera y ahí sobresalga más que lo que me gusta a mí, que es de contención. Señores, en su caso, ya lo decías, Diego, que es muy importante los hábitos, la cuestión de cambiar hábitos para ser excelente, ¿no? Para ser exitoso, es levantarte temprano, vender tu cama, llegar antes que todos, estar después, que es lo que todavía, pero de su parte, lo que Pabell Pérez dice, yo voy a poner esto, Diego Campello, yo voy a poner esto, en pro mío y en pro del equipo, en una pretemporada que todo el mundo habla, no, pues es que pretemporada son unas chingas físicas y todo, pero pues desde aquí se gana, ¿no? Desde aquí se gana. Claro. Sí, desde aquí se gana, como dices, de esos pequeños detallitos de los que tal vez, a veces, o sea, nosotros que estamos chavos, dices, ah, eso no, no pasa nada con eso, pero a veces eso es lo que te hace dar el paso hacia adelante. En tu caso, mi Diego, ya lo decías, o sea, ya identificaste los puntos en los que hay que, pero de lo que has tenido en este año de experiencia en la Liga de Expansión, todavía, ¿qué falta? para que sigas creciendo, porque evidentemente los dos han tenido un crecimiento bárbaro. Pues, en mi caso, yo veo mucho aquí que son la responsabilidad, o sea, en todo lo que hacen, en los horarios, en las llegadas temprano, en todo eso, o sea, ser responsable de lo que le toca a uno y siento que yo, o sea, nosotros, igual que somos los que nos toca venir acá, cuando estemos en Tapatío, transmitirles esa, todas esas cosas a los de allá para que vayan madurando y para que vayamos madurando, pues, también nosotros y que nos vean más cerca de acá, pasarle todas las cosas buenas y pues para crecer todos juntos. ¿Para ustedes qué representa traer este escudo o el del Tapatío, pues la misma institución, en el pecho, en el día a día, en los partidos, ¿qué representa? Pues es un orgullo, se siente chingón traer esto porque pues es el equipo más grande de México, el más seguido y y donde te pares con este escudo impone, o sea, impone, te ven y y sí, o sea, es como una figura para cualquiera traer este escudo. En tu caso, Pavel, que decías, yo me quiero ir a probar allá, o sea, saber que otra vez estás de regreso con esa gran oportunidad de decir, esta es la buena, ¿no? Sí, 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 como dices, es un, como decía Campillo, es un equipo el más grande de México donde todo niño, todo futbolista, me imagino que quiere estar aquí porque es, como dices, el más grande y y aquí estamos, es el equipo que me ha regalado todo desde pequeño, es el equipo que siempre quise estar y aquí estoy, es un sueño, se podría decir. Para que ustedes, para que, los tienen que conocer al mil, pero en sus palabras, tus cualidades y qué es lo que Pavel Pérez le ofrece al equipo cuando está en la cancha. Yo me considero un jugador que tiene mucho regate, que tiene buen golpeo de balón, buena visión de balón y mucha condición física. ¿Tú, mi Campi? yo, yo que tengo, tengo buena lectura de juego, tengo buena salida, pienso yo y pues por ahí buen juego aéreo ¿sí? y sí, puede ser. y si puede ser, ojalá, ¿no? Tienes seguro, tienes que ser seguro, cabrón. Y no, pues yo lo que voy a dar aquí es todo lo que sea, nada más, no voy a querer hacer de más, no voy a hacer nada y vengo a aprender, vengo a aprender mucho de todos y pues a a buscar la oportunidad, ¿no? Y eso, de eso se trata y justo y ya para para despedirnos, para dejarlos descansar porque como ustedes saben y se los decimos luego en los reportes que tenemos en todas las redes sociales, pues hay que debatarse muy temprano, hay que desayunar, hay que descansar, doble entrenamiento, pero bueno. Está fuerte. Sí, ¿verdad que está fuerte? Está bueno, está sabroso, ¿no? Está rico, está rico. Sí. Está bueno el calorcito, ahorita digo. La playita, lo bueno es que vamos a ir a la playa, si no, no. No, pero finalmente, el mensaje para la afición roja y blanca, claro, ustedes son de los jóvenes, ustedes como lo dijiste, vienen a aprender, vienen a seguirse consolidando, pero saber, ya dijeron lo que significa traer este escudo en el pecho, pero cada que ustedes estén en la cancha, ¿qué van a tener los aficionados de las chivas de Diego Campillo y de Pavel Pérez? Pues la afición yo sé que espera mucho de uno porque los jugadores de chivas son los mejores que hay y es alta la exigencia y nosotros, o sea, yo en lo personal me voy a entregar, sea aquí, sea en el tapatío, donde me toque ser, me voy a entregar y si es en el tapatío para buscar una oportunidad acá y si es acá, es para quedarme. ¿Mi Pavel? No, yo me considero y no más. No, esperen un Pavel que va a dejar todo en la cancha, cada minuto, cada balón en disputa, lo voy a dejar todo y que así es esto, esta camisa, por la camisa se da todo. Así es, pues bueno, espero hayan disfrutado como yo de esta charla con dos de los rostros, como les digo, nuevos, porque son a lo mejor nuevos al público, pero que tienen ya un recorrido muy importante desde Escuela Chivas, por también en el club, en Fuerzas Básicas y ahora están en esta pretemporada con el primer equipo, así que el seguimiento, ya lo saben, a través de todas nuestras plataformas digitales, la página web, redes sociales, en Chivas TV, para que sigan un poquito a poco de estos señores que tenemos hoy en día con el plantel. Pavel, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, saludos Chivas hermanos. Mi Diego, gracias. No, gracias, gracias a ustedes y ahí estamos. Ahí estamos, recuerden que este más sorpresas en nuestras plataformas digitales. Nos vamos Chivas hermanos, gracias. 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 Gracias.